Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Paz y bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar en Casa Islámica una vez más. Tenemos muchos temas para hablar acerca de nosotros mismos, del corazón. Porque recordemos que en el corazón anida la maldad o la bondad. Las buenas obras, las malas obras vienen porque tiene uno un corazón limpio, fresco, o un corazón enfermo, sucio. Sucio es no de polvo, sino de pecados. Así que vamos a ver qué cosas podemos hacer para suavizar el corazón. Que lo más importante para suavizar el corazón es confiarse en al lado, en el único Dios. Confiar que Dios está a tu lado. Tendrás un corazón... Es como cuando los niños tienen a su madre a su lado. Confían tanto. Imagínense que desde que son un óvulo, está en el vientre de la madre. Y se desarrolla en ese lugar. Oye la voz de la madre todo este tiempo, estos nueve meses o siete meses. Y luego nace y sigue con la madre. Está con la madre bajo el cuidado de la madre. ¿Cómo no va a amar a su madre? Y sentirse tan seguro, tan firme y tan feliz cuando está con su madre. Ahora cuando crecemos y sabemos que dependemos del único Dios, que dependemos de Él. ¿Cómo no vamos a estar felices cuando confiamos en Él? Cuando nos damos perfecta cuenta, si observamos en cada momento de nuestra vida, que todo lo que tenemos es gracias a Él. Es porque Él quiere darnoslo. Y que Él es muy generoso. Poquito o mucho, cualquier cosa es mucho. Porque Él es el generoso. Entonces confiarse a la... Es la primera de las cosas que debemos tomar en cuenta para suavizar nuestro corazón. Confiar en Él. Recordar la muerte. Recordemos la muerte, como ya lo hemos dicho en otros videos. ¿Sí? Para que... Oh, ¿qué tal si muero al rato? No, mejor no hago esto malo. Mejor no lastimo a alguien. Mejor no robo o no mato. O no hablo de la gente o no digo una mentira. Porque si me muero, Dios mío, voy a irme con esa carga el día de mi muerte. Y recordemos que las cosas de la tumba son terribles si nos vamos mal en nuestras acciones. Entonces hay que recordar a la muerte y eso nos tranquiliza. Nos aleja de las malas intenciones que tenemos. Hacer dúa con frecuencia. Estar pidiendo siempre a Dios, suplicando, hacer el dicor. Esto está también aquí. Hacer dúa con frecuencia. El dicor, esto tranquiliza el corazón. Eso pacifica el corazón y hace a uno más tranquilo y más noble con la gente. Y más tolerante, más paciente. Siempre hacer buenas obras. Cuando uno dice, oh, yo te ayudo a ver yo. Yo muevo esto por ti. Se le cayó a alguien, inmediatamente acudir y sobre todo si es un anciano. Hasta cuando es un niño, porque le enseñas que hay que actuar inmediatamente para reparar las cosas. No solo levantar, ensuciar algo, a limpiar rápido. No, hay que se quede. Dar una buena educación. Y hacer estas buenas obras en todo momento te hace sentir feliz. Oh, alhamdulillah, ayude a alguien. Oh, gracias Dios mío. Porque son oportunidades que Dios nos da. ¿Para qué? Para recompensarnos en esta vida y en la última. Adoptar el temor de Allah en el corazón. Esto, el temor de Allah. No es, tengo miedo. Si veo un animal feroz que me va a atacar, me está amenazando con la mirada o los colmillos. Oh, me quiero alejar de él. No es este el temor que tenemos por Dios. Temor, me refugio en Dios de ese animal. Dios, busco a Dios. Dios, me refugio en ti de esta maldad. De esta otra maldad. De cualquier cosa. Este me está atacando. Me refugio en ti, Señor. No permitas que yo le ataque. Dame paciencia. Aléjalo de mí. Entonces, refugiarse con el corazón en Allah. Recitar el Corán cada día si es posible. Hermanos, hemos dicho en varios videos, un montón de videos, debemos recitar el Corán. Aunque sea una leya. En la noche ya, ahí tengo mucho sueño. Necesito ir a descansar. Pero necesito que más paz en mi corazón y mejor descanso. Si leo un poquito el Corán. Buscar el Corán donde lo tenemos. Y leer una, dos, alhamdulillah. Claro, siempre bismillah, rahman, 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 rahman. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Y alhamdulillah. Cerrar el libro, ponerlo otra vez donde lo tenemos siempre. Y a dormir con una paz y un amor. Y Dios cuidará nuestros sueños. Y finalmente hacer Dikr en abundancia. Eso es cuando hacemos Boa también hacer el Dikr. Subhanallah, alhamdulillah, Allah wa bar. Subhanallah, alhamdulillah, Allah wa bar. Recordemos, 33 veces, 33, 33. Y al final el Shahab. Creo en un solo Dios. No hay otro sino Allah. Y el profeta Mohammed es su mensajero. Paz y bendiciones sobre él. Y paz y bendiciones sobre todos ustedes. Assalamualaikum.